¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta en el canal. Hoy, un día más, estoy afónico, gente. No sé si os recordaréis los más antiguos, pero yo me tiraba casi todos los días afónico, pues nada. He vuelto, gente. MisterAfónico10 ha vuelto. En fin, no sé por qué, la verdad, me he levantado hoy súper mal de la garganta y después la noche ya estaba mal. Y nada, me he despertado peor. En fin, no voy a hablar mucho más en la introducción. La partida es una partidaza muy tocha, con muchas kills. Al final hacemos unas jugadas muy guapas con la greta portátil. Y, simplemente, para acabar ya la introducción, dejar un likeazo que se agradece un montón, ya sabéis. Y nada, os voy a dejar una imagen por aquí para que veáis la situación actual del canal. Yo no quiero decir nada, gente, pero si sois nuevos o tenéis algún amigo vuestro que no está suscrito, compartid el canal porque, ya digo, mejor mañana hacemos un directazo llegando a los 300.000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo, gente. Se agradece de corazón todo el apoyo de estos días que me estáis dando. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Irán. Vale, que ahí arriba es directamente. Vale, buena, creo. Si te quedas menos tancado, mejor, tío. ¿Cuántas cosas, LOL? ¡Guau! ¡Fuera! ¡Uh! Nueva brecha. Vamos a hacer eso, gente, ¿eh? Vamos a hacer lo de... Vamos a hacer lo que he dicho antes. La última maja tiene que ser yendo arriba el todo del mapa, tirándome la brecha arriba del todo y matando al último. A ver cuando actualiza el bot de win. Tengo que actualizarlo, sí. Eso es cierto. Dame esto. Dame esto. Vale, pues tengo que aguantar la brecha hasta el final de la partida. ¿What? Por un momento desaparecía de vista, tío. No sabía dónde salía Meli. Vale. La mejor partida que he visto es la de oro macizo. Está muy chula esa partida. 30 kills ahí, tocha. El modo de oro macizo mola porque caes y ya tienes todo el mejor loot, ¿sabes? Entonces eso mola un montón, tío. Y el caso es que mucha gente me decía... Tío, pero si tienes... Si ese récord no vale, tío, porque es muy fácil. Porque tú tienes ya unas caras H doradas, una escopeta dorada y todo dorado. Y la otra gente no. Solo soy yo, ¿no? El que tiene todo dorado. No puede venir una persona y con unas caras pegarme dos hechos y morir. No. O sea... Es como... Bueno. Oye, que... What are you doing? Uno muerto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le he dado, creo. Me gustaría que te murieses, tío. Hay otro más arriba, ¿eh? No tengo balance, tío. Casi. No tengo... No tengo más balance. Dame esto. Y... ¡Balas, por favor! Vale, ya está. Ya tengo balas para toda la partida. GG. Si usas QF. Eh... Utilizo mando personalizado, pero no utilizo palanca. O sea, es como... Es como... Es como... No sé. Utilizo mando con palanca, pero no las utilizo. Entonces, es como si tuviese un mando normal y corriente, ¿sabes? No, no, no. 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 No, 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 no. Ok. Bueno, no, no. Va tan lenta la sensibilidad que para editar algo te puedes morir, tío. Tomo esto y me llevo a los minis. A veces se siente que usas las palancas. No son palancas, gente. Los que se sienten no son palancas. Básicamente porque no las uso, entonces... No sé. Lo que se escuche no serán... Vale. Ya te acostumbraste a utilizar que... Gente que no utilizo palancas. Que no la utilizo. O sea, no me he acostumbrado y ni la utilizo. ¿Por qué no la usa? Porque no es necesario. ¿De qué mandas tu mando? X-Controller. Si queréis ver el mando lo tenéis en un vídeo, subió. Ok. Las palancas, ¿vale? Voy a darle ahora a la X para que escuchéis, ¿vale? No sé si escucharás, supongo que sí, porque se escucha mucho más, pero eso es la palanca. Ahora le estoy dando. Vale, ahora no. Mira, si yo le doy... Diosito eso de ahí, ¿qué es? Ahí, ahí de esto, ahí... Hay camas ahí arriba. Ok. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Me han disparado dos, eh. No sé muy bien desde dónde. Basta. Uh, viene por aquí. Qué pesado el del sniper. No sé desde dónde. Ah, míralo. El camperito. ¿Qué tal, tío? ¿Bien? ¿La vida bien o qué? Hola, amigo. Nada, tío. Hola. Queda otro más todavía. El que estaba ya en la nuestra. ¿Qué tal, tío? Mmm... Lul. Vale. Necesito mucho material para lo que quiera hacer. Necesito mucho más. A ver. Bueno, también puedo hacerlo con camas, también. Ah. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde está? ¿Cuándo? No. De acuerdo. No. No. ¿Qué poco daño hacen los subfusiles, tío? ¿Fuera? Tenemos un escudo grande aquí, ¿eh? Aún sigue la sensibilidad mal, yes ¿Hola? Me caí Vale ¿Qué pasa con la sensibilidad? Que es muy difícil Si no te acostumbras, tío Es imposible jugar a Fortnite Yo al principio era, vamos Imposible Han cambiado la sensibilidad A ver, no la han cambiado Sino que está bugueada Y la están, pues, parcheando ahora Porque jugar así suena más fuerte Tengo sensibilidad al 10 Pero es como si la tuviese al 8 La tengo súper baja Y es 10-10, ¿sabes? Todo tilte Esta llave Todo tilte Todo, menos esto de aquí Es mío Todo lo que he construido A ver El objetivo de la partida es lo siguiente Subir arriba del todo Tirarnos con la brecha Justamente cuando estemos a punto de llegar La activo Caemos Encima del tío Matamos al último ¿Cómo lo veis? Yo lo veo guay, ¿eh? El objetivo yo creo que va a ser ese O sea, subir arriba Tirarse y Activar la grita justo cuando vayamos a caer Mejora si tienen más aim Al revés Yo tengo más aim con la 10 Con esta sensibilidad Doy mucha menos balance El aim El aim no significa que cuanto menos sensibilidad tenga Más aim tienes Al revés Ah, bueno, al revés no Tampoco La sensibilidad, ¿vale? Cada uno tiene la que le va bien Está muy arriba el tío ¿Se ha caído? Sí Vamos a meterme un mini Y vamos por ahí Qué guay, tío La verdad No Nada, tío Hostia, salen dos veces, tú Ah, ya entiendo por qué salen dos veces, tío Este tío está muerto y yo no tengo más, tío Venga Deleted Sé por qué salen las dos cosas Muchas gracias por esos 10 pesos argentinos No he visto tu nombre, pero ahora te lo agradezco, como Dios manda Un segundito Voy a luchar a este hombre Voy a... Entro dentro del círculo Dios mío, es que entro dentro, ¿sabes? Como... Entro dentro del círculo Todos juntos Cuesta decirlo, la verdad No os voy a engañar Vale, a ver, voy a mirarlo Muchísimas gracias a Colo Tesoro Muchísimas gracias por esos 10 pesos argentinos, tío Se agradece un montón ¡Madre! Colo Tesoro, what the fuck Va a ser Colo Tesoro, 100 pesos argentinos Muchísimas gracias, Colo, tío Se agradece un montón Thank you Ya llegó tu hater ¡Ojo la Guzmán! ¿Qué tal? Todo el tiempo Madre mía, un Guzmán aparece cuando menos nos lo esperamos Increíble Muchísimas gracias, Colo, tío Por esos 100 pesos argentinos 110, ya Muchas, muchas gracias El tío me está viendo Ok Eh, que no, no Si no te quedas aquí Clavado, tío Fuera Vale, el tío se tiene en la posición bastante El de arriba nos va a joder la vida Creo que está el otro también ¿O no? Oh, yeah El otro tío, madre mía Es que al igual sale de ahí, ¿sabes? Es como Bueno Muerto Nonito Fedef Nonito Not today Nonito Fedef, tío Vale ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? Colo, tesoro ¿What? Muchísimas gracias por esos 10 pesos argentinos Tío, se agradece un montonazo, la verdad Muchas, muchas gracias ¡No! Bro Vale, el tío Se acerca un poco Como podéis ver Muchísimas gracias por esos 100 pesos argentinos, tío Vale, vamos a pegar esto Qué pesado, tío A ese tenemos que matarlo sí o sí ¿Vas a bajar? En serio Eso sí que no me lo esperaba Y se fue Y se fue Vale Oh, yeah Deu ¡Adeu! Ese Colo Madre mía Pero qué está pasando, Colo Muchísimas gracias por esos 200 pesos argentinos, tío Madre mía Te estás pasando, tío Te estás pasando, Colo O sea, muchísimas gracias, tío Se agradece, vamos, un millonaco Tenemos dos critas, tío Podemos hacer la épica Podemos hacer incluso la misma estrategia Pero con dos Madre de Dios Muchísimas gracias, tío Por esos dos pedazos de... Por esos... Casi 400 pesos argentinos, tío Muchas, muchas gracias Madre de Dios ¿Dónde está la gente? A ver, quedan... Quedan dos Material tenemos de sobra Quiero... Quiero matar a uno Mira, hay uno Vamos a por ese tío De ahí Vamos a por ese tío De ahí lo matamos Eh... Me parece haber otro aquí No, no Creo que no No, no hay nadie aquí Vale Eh... Explotado Muerto Nice Vale Gente, vamos a proceder a hacerlo Vamos a ir al círculo Y vamos a darle caña Voy a subir arriba del todo, ¿vale? Arriba, arriba del todo Y vamos a hacerlo de la brecha No, 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 no No quiero que esté aquí, tío No No quiero pelear contigo, tío No quiero, no quiero, no quiero No quiero No me... No me... No me... Bueno, si hacemos PvP Pues mira, ya... Ya de paso subimos hacia... ¡Lul! Me ha puesto un suelo muy bien puesto Bro Respeta, tío ¿Colo? ¿What? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Colo? ¿Colo? Bro 690 Ars Eh... Estoy flipando Estoy flipando O sea, colo Madre mía Muchísimas gracias por eso No me lo creo, tío Oh, yeah Voy a tirar todo Madre mía Muchísimas gracias, tío Lol Vale, vamos para arriba Estamos al final Gente, estamos al final Llegó la hora Venimos a sembrar el miedo 3, 2, 1 ¡Ué! Vale, 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 vale Ahora mismo Vale Caemos ¿Puedo utilizar otro? Ni de coña, ¿no? No, no puedo utilizar otro Vale, vale, vale Utilizo el otro porque sí Porque mola Porque es la moda Aquí haciendo el lío A la hamburguesa Vale Doble brecha Doble brecha Podemos caer incluso Encima del Madre mía Esto va a estar GG Sí, eh Caemos encima del Contenedor este Y este, tío El señor hamburguesa Oh, se ha ido por abajo Tío, muy buena Una balita Ahí está chupando Tormenta Y... ¡Victoria! Magistral No Bro Me gustaría saber cuánta vida Por dónde no me he matado O sea, en la duda Está muerto ¡Hamburguesa! ¡Uh! Cuidado Que te mueres Brother, tío Quiero darte la guapa, tío Ahí está GG, gente ¡Woohoo! Nice Bonita victoria 14 kills 18 1 35 A 2 2 1 3